y así damos inicio desde méxico nuestro año 2022 experiencias increíbles un evento lleno de soñadores personas conectadas en su casa viviendo la experiencia te espero en el próximo evento tu próximo rango y porque no diamantes momento histórico en donde pudimos abrir nuestro primer centro de experiencia con la presencia de todo el liderazgo que estamos absolutamente seguros va a estar completamente lleno no se pierdan ningún evento porque esas son realmente la clave para poderte ir rápido en tu camino hacia el éxito aquí estamos en la ciudad de méxico en este impactante evento de liderazgo con muchísimas personas que están aprendiendo tomando notas para cambiar su vida sentir la gente conectada desde toda latinoamérica la gente presencial aquí tienes que hacer que este año sea el año de latinoamérica en la ciudad de méxico